El Departamento de Policía del Magdalena Medio, a través del Coronel Gustavo Adolfo Martínez, dio a conocer el uso de un helicóptero Huey 2 con el fin de controlar la seguridad en Barranca Bermeja. En atención a esta disponibilidad de las aeronaves, se realizaron unas coordinaciones para poder utilizar algunas horas de vuelo durante estas semanas antes y de esta manera poder articular esfuerzos con los dispositivos en tierra que tenemos, como son puestos de control, como son controles de los cuadrantes, establecimientos públicos, articulando esfuerzos con las demás especialidades, por ejemplo con la seccional de protección, estamos haciendo controles a las plazas de mercado. Con el objetivo de contrarrestar la delincuencia en el puerto petrolero, la policía del Magdalena Medio ha dispuesto horas de vuelo para garantizar la seguridad ciudadana. Tenemos articulados unos sistemas de comunicaciones a través del centro automático de despacho con las aeronaves, con los controles en tierra y de esta manera el servicio aéreo pues apoya los casos que se requieran de acuerdo a esas horas de vuelo autorizadas. La misión del Huey 2 es ubicar desde el aire los autores de cualquier conducta delictiva y guiar por radio a las patrullas que quedan en tierra. Gracias.